para tirar los pollos semicriollo bueno mi amigo uy papi esta buena bueno mi amigo esta fue la pesquita de la tarde bueno mi amigo vamos a la sangre esta es la ruta que va hacia provincia esta es la vía que va hacia provincia esta es la vía de los rieles la vía antigua vamos a decir acá vamos a estar ahí mi amigo que nada que da que le decía y así fue la pesquita la cabellita la cabellita y y Un caño para pescar ya, vea. Para tirar anzuelos, vea. No es cerquita, amigos, tampoco es muy lejos, vea. Ya ahí, en esa parte, ya está la Santos ahí. Ya llegamos a la Santos, ya, muy rapidito, ahí ya, a cinco minutitos de sabana, ya crecía, y apenas buena para la pesca. Vamos a meterlo por una parte de allí para salir allí más adelante de la quebrada. Es que aquí en el puente eso pasa mucho carro y hace mucha huya. Acá hay muchas quebraditas para pescar, vea, amigo, vea. Hay otro caño, mire. Otro cañote ahí para pescar, eso es mero canal. pero al canadito se le mete pescado van a ir a sacar carnaditas tambien como malita la trocha vamos para arriba del puente como allá pasa mucho carro y muchos camiones o mucha huye por ahí pescado casi muy poco esto cae para la parte de arriba vamos para una finca vamos para una finca de un amigo de mi papá que tenemos permiso para pescar todos los días si uno quiere una trochita llegamos ahorita a la finca esta les muestro mis amigos cuando llegue a la finca no demora en llegar bueno mi amigo llegamos 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 por acá vamos a ver echar la pesquita buenas permiso buenas permiso están por aquí una matazón de pollos mis amigos vea como es el pollito pues barato barato 6 mil pesos la libra miren mis amigos a 6 mil pesos la libra aquí en la finca del señor vea ustedes me pueden contactar a mi yo le doy el número del señor si no hay tan pollitos miren si matan pollos a lo bueno miren 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 bien bonito miren miren menuencias también mis amigos vea hola que belleza vamos a echar una pesquita a ver que tal para allá está mi papá pescando vamos a ver que es acá que pasa papi miren 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 ahí ya llegamos al río vea esa belleza aquí al piecito de la casa vea una perezosa vamos a grabarla que pasa mi chino oleando caña también mira ahí está mi papá ya vea está oleando la caña está buena la santa hoy ay que ama mirar que hay por acá una perezosa mi amigo vamos a ver una perezosa vamos a grabarla miren miren allá ya está arriba miren miren dónde va ay sí sí allá va arriba casi como soy no se alcanza a ver miren ahí se alcanza a ver un poquitico una perezosa mis amigos vamos a tirar caña a ver ahí venimos por la que le voló a mi papá a las 5 libras que se le voló una grandota mis amigos acá ahí se le reventó el minilá y no fue una cuando ahorita mi papá que ya se le fue una de ahí ¿cierto? o brinca vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay sanguas hay unas plumas como matan los pollos mis amigos cae todo este poco de agua sangre y eso se alborota el pescado ahorita les muestro lo que van a pescar bueno mi amigo acaba de ponerle la pepita de palma pepita de palma africana vamos a tirarla por allí bordeado a ver si si pegamos la la orada yo la tiré para allá para el frente un ratito hay una palera ahí papi ¿sí? déjela ahí hasta que pegue la hora hay una palera la enredaría ya ahí está ahí está aquí que pegue la hora ahí está una pepa se come la pepa o se la come mi papá está tirándole tripa ahí vea que alboroten bueno mi amigo mi papá pegó una sáquela papi está por allá abajo ahí viene ahí viene papi hágale hágale salte 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 mamita salte salte tengo pesquita acá mi papá mire uy papi está buena ahora hágale hágale sáquela sáquela papi sáquela sáquela está bien enganchada sáquela que te quede suelte esta vaina qué belleza buena papi yo creo que tiene como dos libras no se está bien enganchada mestre hágale mire para acá uy qué dorado está mis amigos qué dorado está acá con mi papá hágale mire esa palanca buena pesca papi buena pesca ya pasa para el frito yo mire mi amigo estamos acá en la santa vamos a ver qué más cae me acabo de sacar una doradita mis amigos preciso no no estaba grabando y unicuro vamos a ver dónde está mire 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 otra dorada otra amigo papá la segunda dorada aquí mismo mirela doblete dorada mis amigos doblete dorada joda cacique qué belleza mire doblete doradas mire doblete doradas mire acá está otra doradita más pequeñita mirela buena hasta la doradita ahí pegada mire amigos mire 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 como ola la caña mire esta bueno papi esta bueno sáquela vamos a ver que le enreda por ahi sáquela sáquela déjela a ver esta buena sáquela sáquela que belleza sáquela se va otra vez a la quebrada esta aquí esta aquí ya no se va sáquela 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 Yo soy capitaniano, vean.